Tras varias consultas y cambios de última hora, el movimiento político Construye decidió que Cristian Zurita se convertirá en el sucesor de Fernando Villavicencio como candidato a la presidencia de la República del Ecuador. Considero que no habría una persona más idónea para reemplazar el vacío irreemplazable que nos deja Fernando, que es su compañero de lucha y quien siempre ha sido valiente para decir la verdad, como Cristian Zurita. Inicialmente Construye había propuesto a Andrea González como el reemplazo de Villavicencio. Sin embargo, debido a ciertas dudas con respecto a la legalidad de dicha designación, decidieron cambiar de candidato. Los líderes de esta organización política sostienen que el CNE no atendió su consulta, mientras que esta entidad afirma no haber recibido ningún documento oficial. El CNE, al no contestar nuestras inquietudes, no nos permite continuar con el proceso. No nos ha llegado ningún pedido de inscripción de candidatura con ningún nombre, por lo que yo no me puedo pronunciar mientras no hay un pedido oficial. En sus primeras declaraciones como candidato, Cristian Zurita aseguró que mantendrá en firme el proyecto político de su amigo y coideario Fernando Villavicencio. No podía permitir que su proyecto político se pierda ante el Consejo Nacional Electoral por una posible destitución de su candidatura. El proyecto de Fernando Villavicencio está intacto y debía luchar por él. Zurita se mostró profundamente consternado durante la rueda de prensa y señaló que aceptó este reto para honrar la memoria y la lucha de su colega. La venganza contra las mafias de este país será votar por Fernando Villavicencio y desde allí implementaremos un camino de lucha para cumplir lo que él soñó, que es justamente tener un país con memoria, con dignidad. Este domingo el movimiento Construye e inscribió en el CNE la candidatura del binomio Zurita González, la cual deberá ser convalidada y oficializada por el Consejo Nacional Electoral, informó Álvaro Terán.